Clara Chiamarty logró con Piqué, lo que Shakira no pudo lograr en 10 años. Clara Chiamarty, la joven catalana de 23 años que se ha hecho popular por ser la novia de Gerard Piqué, ha logrado algo que la antigua pareja del exfutbolista español no había logrado, generar un entorno agradable y alegre junto a sus amistades. Y así es como lo están comentando varios medios españoles. Ya Piqué y Clara Chia fueron captados en una celebración, en compañía de otros trabajadores de Casmus, la empresa de Piqué. Y para sorpresa de los medios, Clara Chia está logrando cosas que en un momento se pensó que no iba a poder lograr. El español fue visto al llegar al sitio junto a su novia, con quien se abrazó e ingresó de una manera muy cariñosa con todos y cada uno de los asistentes. Los dos entraron abrazados al lugar donde los estaban esperando todos sus amigos y compañeros de trabajo, para la fiesta de fin de año. Sin embargo, lo que llama la atención de esto es que se relaciona directamente con Shakira, ya que la estrella colombiana nunca logró tener este tipo de comunicación y cercanía con las amistades de Piqué. El mismo entorno del futbolista era el que, supuestamente, llamaba a Shakira la patrona, por negarse a participar de esta manera en este tipo de juegos y celebraciones. Sin embargo, con Clara Chia Martí ocurre todo lo contrario, ya que ella sí se divirtió con algunos amigos de Piqué y fue bastante empática con todos los asistentes de la reunión, algo que sin duda dejará encantado aún más al futbolista retirado. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.